Isaac, ¿qué piensa doctor del caso de los militares relacionados a la desaparición de los normalistas de Yotzinapa 8 que han recibido o han sido favorecidos con un cambio de medida cautelar para que sigan su proceso en libertad o en libertad condicional, como le llamen ustedes? el presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que es otra más de ese poder judicial podrido ya hemos escuchado también opiniones como las del querido César Gutiérrez Priego ayer en relación a que se le juzgue con la misma vara y no se utilice un doble rasero cuando se trate de militares entiendo también el sentir de muchos en torno a lo emblemático que resulta este caso de los 43 normalistas de Yotzinapa el presidente incluso difiere con Alejandro Encinas, quien era el subsecretario de gobernación encargado de este asunto por mucho tiempo ¿qué piensas tú de estas decisiones de magistrados, de jueces que parecieran ir en contra por cuestiones políticas? esa sería mi visión de hacer justicia para padres y madres de jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa mira, Vicente, más allá de la cuestión política, estrictamente en lo jurídico creo que es un error por las siguientes razones y es una decisión equivocada porque el tipo de crimen que se está investigando y que se está sometiendo a juicio es uno de los crímenes más emblemáticos, como tú lo dijiste, en los últimos 10 años en el país o sea, es el crimen por antonomasia que el presidente además se comprometió a resolver entonces, por esa razón, cuando suceden ese tipo de hechos delictivos y crímenes el poder judicial o el órgano judicial que esté conociendo de ese tipo de asuntos tiene que tener un estándar muy alto de protección a las víctimas en primer lugar a las presuntas víctimas y al proceso mismo entonces, no se cumplía ahí el requisito de modificar la medida cautelar porque pueden correr riesgo las víctimas dado el número de personas que se liberó y además, precisamente la prisión preventiva justificada es para que estas personas que presuntamente cometieron esos delitos pues no puedan alterar la investigación y no tengan esa capacidad de influir por fuera ya en decisiones que puede seguir tomando el órgano jurisdiccional o en alterar pruebas o en esconder evidencias en destruir evidencias entonces, esos son dos parámetros jurídicos que creo que no se aplicaron adecuadamente y un tercero proviene de la Corte Interamericana no sé si sepa la audiencia el caso este de Fujimori, un criminal de lesa humanidad que porque ya estaba viejito lo querían ya, pues, sacar y al final lo hicieron sin hacer el caso a la Corte Interamericana pero en ese caso la Corte Interamericana dijo que no no procedía el indulto o la concesión de beneficios cuando se trata de crímenes de lesa humanidad creo que este crimen de desaparición forzada se equipara a un crimen de lesa humanidad y por lo tanto, bajo esa analogía no puede proceder la concesión de medidas cautelares sobre todo cuando está todavía en el proceso y por último, yo coincido con el presidente en el sentido de que y con mucha gente que es un caso súper complicado porque está totalmente revuelto desde el principio lo diseñaron así para que nunca se sepa la verdad ya mataron a muchos testigos a muchos perpetradores ya los mataron también es uno de los peores casos que yo podría decir jurídicamente es uno de los casos más complicados, más difíciles porque no vamos a llegar a mucho dada el nivel de alteración de evidencia el nivel de intervención judicial errónea que ha padecido el caso y yo no sé sinceramente estas alturas porque lo digo con todo respeto porque he visto los informes del grupo especializado de investigación yo no sé si podamos llegar al meollo del asunto si podamos llegar a quienes fueron los que ordenaron y quienes fueron los verdaderos perpetradores y lo más importante en dónde están los normalistas ya sea vivos o sus restos mortales entonces es un caso muy complicado y sí, ya volviendo a lo político creo que al presidente se duele mucho de la decisión porque es un compromiso que él hizo para su sexenio pero nos enfrentamos a esto a este entramado judicial criminal, burocrático también de la justicia en México el presidente mismo está padeciendo esa, pues cómo te diré esa gran problemática tan profundizada de cómo enfrentar un crimen de Estado planeado por el Estado porque además tuvieron cuatro años Vicente para echarlo a perder y no lo desaprovecharon lo echaron a perder el caso o sea, trataron de borrar todo lo que sea borrable y pues en cuatro años pues es muy sencillo además tenían el dominio de las instituciones del Estado entonces recordemos que el caso ocurrió en el 2014 para cuando llegue el presidente prácticamente habían pasado cuatro años y algunos meses por lo menos cuatro años con tres meses y de aquí a que se retomó de aquí a que empezó la subsecretaría el mismísimo Alejandro Encinas de aquí a que se regresó el grupo especializado del GIEI los comisionados especializados los peritos pues ya habían tenido mucho tiempo para echarlo a perder para matar gente para contaminarlo Vicente entonces por esa razón es muy complicado yo siempre lo he dicho es un caso súper difícil es muy también difícil hacer una tener una opinión jurídica porque hay que conocerlo de cómo ha evolucionado el caso y claro las defensas también de los militares pues son supongo buenas defensas o sea, tienen dinero para pagar buenas defensas y creo que eso ha influido muchísimo en cómo se ha desarrollado el caso de Ayotzinapa yo espero que se modifique la medida cautelar que el tribunal colegiado que va a conocer de la apelación que seguramente lo van a la pueden revocar las medidas cautelares se pueden revocar en cualquier momento si hay un motivo suficiente para revocarlas así que no todo está perdido digamos si es que la Fiscalía General de la República al mando de Gersmanero hace lo que le corresponde pero bueno esa sería harina de otro costal mi querido Isaac de Paz González como siempre gracias por tu generosidad y por tu paciencia gracias por tu compromiso con esta audiencia de Sin Censura porque nos cerramos invitando precisamente esta gente que aprecia tus análisis para que siga tus trincheras tus redes sociales querido doctor claro que si Vicente muchísimas gracias por el espacio por ser un medio alternativo y que nos da voz a los que pues no tenemos en el mainstream media una voz y que bueno verdad porque ya quien quiere salir con en Televisa pues no sería hasta una ofensa así que muchísimas gracias síganme en Twitter o X más bien dicho en arroba Isaac de Paz por ahí está abajo en el cintillo suscríbanse ahí a mi a mi a mi X y también a mi canal de YouTube Isaac de Paz González y muchísimas gracias Vicente un abrazo por allá donde andes y también a todo el equipo y a todo el público muy fiel muy inteligente de sin censura gracias gracias doctor desde Sonora hasta Tijuana Baja California vaya un abrazo al maestro Isaac de Paz González el doctor Isaac de Paz González hablando con nosotros sin pelos en la